Niña es un festival, música junto al mar La, 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 la La, 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 la Y me enredo con tu ausencia Y me quedo en tu palabra Confundida en la fragancia De los besos que me dades Hace días que te espero Hace noches que no duermo Cuando vendrás El tiempo quiso que estuvieras detrás De cada puerta que me atrevo a cruzar Algo no quiere que te pueda olvidar ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo podré por fin volverte a besar? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás? Cuando El invierno no está en casa Tu recuerdo no se marcha Tu recinto hay descarcha Me olvido Lágrimas que gota a gota Son las notas que le puse a mi guitarra Tuve horas practicándole, sea claro ¿Cuándo vendrás? El tiempo quiso que estuvieras detrás De cada puerta que me atrevo a cruzar Algo no quiere que los pueda olvidar ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo podré por fin volverte a besar? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Gracias a todos Perdón por olvidar una letra Chafa Aplausos Aplausos